Ni la presencia de pasajeros hizo que este depravado sujeto, identificado como Ángel Gabriel Arovaldez de 45 años, reprimiera sus bajos instintos y realice tocamientos indebidos a una menor de 12 años al interior de una combi de la ruta A. Corina Izquierdo, madre de la víctima, narró que su hija se acomodó en el asiento posterior al suyo, sin percatarse que en el trayecto Arovaldez empezara a tocar los muslos de la menor. Ya cuando hemos estado llegando a casa del centro, mi hijita llorando, o sea, me dice que el hombre le había estado manoseando, y entonces yo he cogido, o sea, le he golpeado y le hemos conducido a la comisaría. Al ser descubierto, el sujeto intentó descender de la combi, sin embargo, los pasajeros del vehículo lograron reducirlo y trasladarlo hasta la comisaría central, donde la madre asentó la denuncia por actos contra el pudor y tocamientos indebidos contra su menor hija. Se siente mal esta mamá, porque asustada, porque nunca en la vida le ha pasado cosas así, siempre anda conmigo y con este motivo, con más motivo, va a estar más pendiente de mi hija. Indignada, Corina Izquierdo llamó a los padres a no descuidar la protección de sus hijos, pues ya son varios los casos de depravados sujetos que intentan abusar de menores al interior de vehículos de transporte. Esas clases de personas existen, y a veces uno se queda callada, y por eso suceden y siguen pasando, porque uno a veces por temor o por vergüenza no lo denuncia, y esto tiene que ser público, porque hay que poner un galto a esta clase de personas. La menor fue conducida al médico legista para pasar a exámenes psicológicos.